Hola, buenos días. Bienvenido a los medios de comunicación a esta rueda de prensa previa al pleno ordinario del mes de octubre. En este pleno traemos varios puntos de relevancia para su aprobación y su puesta en marcha en beneficio de la provincia. El primer punto a destacar es la aprobación provisional del Estado expediente de modificación de crédito que asciende a 32.381.873,78 euros. Ello nos va a permitir llevar a cabo dos bloques de actuaciones, uno para aguas que asciende a 26.578.739 euros y, por otro lado, un traspaso, un ingreso de 5.200.200 euros para la empresa de basuras de premasa, que le va a permitir llevar a cabo actuaciones que son muy necesarias para la provincia de cara a las actuaciones del año que viene. Igualmente, y como ya venimos trabajando desde el mes de mayo, vamos a proceder a la aprobación de la agenda urbana del área funcional Pozo Blanco Los Pedroches. Esto es un trabajo que se ha ido realizando de forma transversal por parte de la Diputación, coordinada por el Departamento de Fondos Europeos, a través de todos los departamentos que han tenido alguna vinculación o que tienen alguna vinculación con algún tipo de actuación que va encuadrada dentro de esta agenda urbana y que también nos ha permitido trabajar de forma coordinada con todos los municipios que forman esta agenda urbana del área funcional. Estamos pendientes de que salga una convocatoria de fondos europeos, de fondos FEDER, definida por el Ministerio la semana pasada en sus bases reguladoras que se publicaron en el BOE y, por lo tanto, es necesario para poder participar y para poder aspirar a obtener fondos de esta convocatoria de fondos europeos del nuevo marco 2021-2027 que tengamos aprobada esta agenda urbana. Esto va a permitir que se desarrolle de forma sostenible el entorno urbano de los pueblos de Los Pedroches y en ello hemos puesto muchas horas de trabajo, hemos puesto mucha dedicación y, sobre todo, mucha coordinación por parte de los departamentos de la Diputación de Córdoba. Por otro lado, traemos para su aprobación definitiva el Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural 2024-2027. Como ya destacaba ayer mi compañero Andrés Lorite, que es el diputado responsable de este plan, se bate una cifra récord de inversión en los municipios que se va a dividir en cuatro anualidades rurales y que asciende a más de 4.600.000 euros. Entre las acciones que se van a llevar a cabo están tanto las mejoras de la accesibilidad como caminos rurales u otra serie de actuaciones que van a permitir el desarrollo rural y el desarrollo urbano de los municipios. Igualmente, y ya lo presentamos la semana pasada de la mano del presidente de la Diputación, ponemos para su aprobación el Plan Provincial de Obras de Infraestructuras Hidráulicas de este cuatrienio, que es el 2024-2027, y que ya asciende, ya como lo he dicho anteriormente, a más de 26.500.000 euros. Voy a destacar las actuaciones que se van a llevar a cabo con este Plan Provincial de Infraestructuras Hidráulicas, como son la nueva conducción de abastecimiento Iznájar-Casilla del Monte, el tramo primero de la ETAP Iznájar-Los Prietos Córdoba, con más de 9.800.000 euros de inversión. La segunda actuación es la nueva conducción de abastecimiento Iznájar-Casilla del Monte, tramo 2, Los Prietos, camino CP205 de Córdoba, con más de 11.800.000 euros de inversión. En tercer lugar, la conducción general de abastecimiento a aldeas de Fuentes de Juno, en zona norte, con 930.000 euros de inversión. La renovación de la red de abastecimiento de agua en alta de la zona oriental, con 525.000 euros presupuestados para su inversión. La renovación de la red de abastecimiento de agua en alta de la zona sur, con 575.000 euros. Reparación y adecuación de los depósitos de abastecimiento de agua de la zona norte, con 1.160.000 euros. La mejora de estaciones de depuradoras de agua residuales de la zona norte, con 980 y la de la zona sur, con 795.000 euros. Como ya digo, es un importante marco de trabajo que se abre ahora para que se lleve a cabo por la empresa provincial de agua en los años siguientes. Se trata de proyectos que ya están redactados, se trata de proyectos que ya están pensados, se trata de proyectos que se van a poner en marcha a la mayor brevedad posible. Y, por otro lado, y de cara a las mociones que ha presentado el Grupo Popular para su debate en este pleno, hemos de destacar en primer lugar la moción para la paralización del plan de desmantelimiento de la Guardia Civil. Vamos viendo cómo mes tras mes o año tras año van desapareciendo los puestos de la Guardia Civil en distintos municipios y si no desaparecen es porque los municipios hacemos un importante esfuerzo y asumimos la responsabilidad de hacer frente a los costes que supone el mantenimiento de lo que es la infraestructura necesaria para que la Guardia Civil pueda seguir prestando su servicio de seguridad ciudadana en los municipios. Pero, claro, el Gobierno no lleva a cabo aquellas actuaciones que son necesarias para que ya con el esfuerzo que hacemos los municipios de mantener esos acuartelamientos o de mantener otras zonas que les habiliten para poder estar, pues que se dote de personal, que se dote de los medios que son necesarios para poder prestar sus servicios. Por lo tanto, creo que es muy importante para la provincia de Córdoba, sobre todo, el defender que la Guardia Civil esté en las zonas rurales, teniendo en cuenta la problemática que tenemos también los municipios de la falta de efectivos de policía local que venimos acuciando durante los últimos años. Y, por otro lado, hay una moción muy importante y muy interesante para el desarrollo de las zonas rurales en la puesta en marcha del servicio de trenes de cercanía en la totalidad de los municipios del Valle del Guadalquivir, que abarca desde Palma del Río a Villa del Río, de Villa del Río a Palma del Río. El Partido Popular de la Diputación entiende que esta conexión a través de las vías de comunicación por tren, pues facilitaría que las personas pudieran instalarse en los municipios en torno a esa red ferroviaria, ya que facilitaría su traslado a otra zona, como puede ser Córdoba Capital, para su trabajo, pero que sí haría que se asentaran en los territorios rurales y, por lo tanto, evitaría la despoblación de determinados municipios como así estamos sufriendo. Yo, por otro lado, vamos, para finalizar, sí que me gustaría destacar y viendo que vamos a tener un debate en el Pleno sobre la modificación de crédito, esta diputación ha trabajado siempre en la misma línea. Tenemos que ser conscientes de que las administraciones públicas deben ser eficaces y eficientes y lo mismo que se aplica a la economía procesal, a todo tipo de procedimientos, la Administración no puede ser distinta. Esta Diputación Provincial lleva trabajando de la misma forma los expedientes de modificación de crédito desde hace más de 35 años y ahora, pues, por caprichos de falta de gobierno, no podemos estar siempre pendientes de lo que la oposición en cada momento requiera. Ahora el Partido Socialista, la Unida, incluso Vox, determinan que hay que votar o hay que definir tantos expedientes de modificación de crédito como ellos consideren oportunos. El equipo de gobierno que hay, ese del Partido Popular, mantiene una misma línea de trabajo por economía procesal y por eficacia administrativa y así lo va a defender ahora y de aquí en adelante. Sin nada más, muchas gracias. 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 Gracias.